A ver, Mónica, entiende que no puedo. De verdad no puedo. Chumel, de verdad. O sea, hemos hecho obras de teatro juntos. Hicimos Conejo Blanco, Conejo Rojo. Cada quien en su día, pero lo hicimos. Hicimos Nassim. Fuimos a Marta de Baile a regalar descuentos. ¿Qué clase de amigo eres? Fuimos a Marta de Baile juntos. Así de buenos amigos somos. Pero aún no puedo, Mónica. De verdad, no puedo. Bueno, voy a hacer algo que no pensé que iba a hacer, pero bueno. No, Mónica, de verdad. Yo nomás soy el conductor. No tengo idea de quién gana los metros. Es el estuche de maquillaje de Cristiano Ronaldo. ¿Te robaste el estuche de maquillaje de Cristiano Ronaldo? Un poco, sí. Ok, no lo necesito. O sea, de verdad. Chumel, por favor, dime quién va a ganar mejor actriz. Te lo suplico. No tengo idea. Chumel, dime. No puedo. Mónica, cálmate. Mónica, no. Los famosos harán lo que sea con tal de saber quién ganará los premios metropolitanos de teatro. No, eso no. Esta abuela Cristiana. Ok. Los premios Metro. Martes 28 de agosto, 7 de la noche. Solo por 52MX y YouTube.